No dije que te amaba, jamás supiste la verdad. Lo mucho que me amaste, no lo supe valorar. Me equivoqué, no me equivoqué, vacío me dejaste el corazón. Y hoy que ya no estás aquí, que sé lo mucho que perdí, no tengo ganas de vivir. Me duele ver que todo terminó, tú siempre fuiste todo para mí. Y nunca te enteraste de mi amor. Dijiste que lo amabas, que robó tu corazón. Creía que lo nuestro sería eterno, pero no. Me equivoqué, yo me equivoqué, es increíble, se acabó. Y hoy que ya no estás aquí, que sé lo mucho que perdí. No tengo ganas de vivir, me duele ver que todo terminó. Tú fuiste todo para mí, y nunca te enteraste de mi amor. Tú fuiste todo para mí, y nunca te enteraste de mi amor. Y hoy, que ya no estás aquí, pero vi las horas de vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!